Pica Pirquio, llega Vázquez por afuera, viene Dáncelo también, la tira a Olegos, va Dáncelo, va Vázquez, se frena Vázquez, hasta donde llega Vázquez, Vázquez se enganchó, la hizo bien para Barzola, tiene el descuento, gol, gol de Pirquio, gol, 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 del boys, a los 41, casi 42, descuenta el Albo, todavía tiene vida el boys, unión 2, al boys 1, descontó Pirquio. Y de la credibilidad de uno de sus laterales, de Barzola, después la proyección de Vázquez por este sector, va a venir el centro, después de esta habilitación para el número 4, y allí está, Pirquio. Delante de las narices del arquero Pedroso, lo mete en el partido.